¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien como siempre. Estoy aquí de regreso al fin, al fin, al fin. Espero ya continuar con la rutina de estar subiendo dos videos por semana. Les traigo este video de este maquillaje y la verdad es que está súper bonito. Ya tengo un video con un maquillaje de este color, un color similar, pero ahora es diferente porque tiene esta parte de abajo rosa y tiene un poquito de glitter. Además que tiene unas pestañas así como que ¡boom! ¡Mírame! O sea, ¡mira mis ojos! Espero que les guste chicas y si es así, no olvides, no te vayas sin regalarme tu like. Así que las dejo con el video. Lo primero que vamos a realizar será aplicar nuestro primer y yo voy a estar utilizando este que es el Depore de Benefit. Ya que apliqué lo que es el primer, voy a realizar lo que es mi ceja. Les voy a dejar el link aquí de cómo es que yo lo hago, por si ustedes no lo han mirado. Ya que realicé mi ceja, voy a tomar mi prebase de sombras y la voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Y vamos a hacer lo que son primero nuestros ojos para que después no se nos manche el maquillaje y vamos a tardar más tratando de limpiar. Entonces voy a aplicar la prebase en mi párpado móvil. Voy a tomar un delineador en negro que esté muy cremoso y voy a dibujar como una letra C en lo que es el final de nuestro ojo. Y con una brocha que sea así de cabello no tan suelto, sino más bien es como para aplicar color, voy a tratar de difuminar. Porque no estoy utilizando la otra que es común para difuminar porque no quiero que este color se me venga hasta acá hasta arriba. Entonces lo vamos a hacer con esta brochita. Aquí como se pueden dar cuenta el color ya se me fue bastante, ya se mira gris, entonces voy a aplicar un poco más de delineador. Y seguimos difuminando. Ya que difuminé lo que fue la letra C, voy a tomar una sombra en color vainilla y va a ser esta y la voy a aplicar en todo lo que es el hueso de mi ceja. Voy a tomar una sombra en color verde que va a ser esta y la voy a aplicar con una brocha pequeña en toda esta parte. Una brocha para difuminar, voy a dar una pequeña difuminada pero va a ser muy leve. Y lo vamos a aplicar nuevamente. Para mi línea de agua, voy a estar utilizando un delineador en color azul y este es de la marca NYX en el tono 14 Deep Blue. Voy a tomar esta sombra en color rosa como magenta y la voy a aplicar en lo que es esta parte inferior de mis peces. Con una brocha de cabello así bastante sueltecito retiramos el exceso que nos quedó de las sombras, o sea cualquier polvito o así que tengamos en esta parte, lo retiramos. Una sombra en color café mate muy clarita con la brocha para difuminar. Y lo voy a aplicar muy poco, únicamente en lo que es la esquina del ojo para eliminar un poco lo que fue este corte para que no se vea como el negro y luego así el color blanco. Entonces es muy poquito lo que vamos a aplicar aquí. Después voy a delinear mi ojo con un delineador negro en crema y este es el número 77 de Inglot. Bien, terminamos de delinear, voy a aplicar lo que es mi base y esta es la Fit Me de Maybelline y es en el tono 210. Lo voy a estar aplicando con una brocha de pelo sintético así planita. Si se pueden dar cuenta, aquí se mira así como que es súper raro, pero ya conforme vamos aplicando lo que es el maquillaje ya va agarrando forma a esto, chicas, no se asusten. Vamos a tomar nuestro corrector y yo voy a estar utilizando este Pro Longwear, es de MAC y es en el tono NS20. Lo voy a estar aplicando con una brochita plana de cabello sintético. Este lo voy a utilizar para limpiar lo que es esta parte y definir más mi sombra. Sí, en este paso es cuando ustedes pueden corregir la sombra. Por ejemplo, si les quedó muy hacia afuera o les quedó muy hacia arriba, este es el momento para poder limpiarla y que les quede a como más les guste. Para darle un toque algo distinto y más divertido, este paso si no te gusta lo puedes omitir. Pero yo voy a estar aplicando este glitter y va a ser muy poquito. Este es glitter de Inglot y es el tono 73. Puedes utilizar cualquier glitter que tú tengas. Para pegarlo voy a estar utilizando este pegamento que es de Anastasia Beverly Hills. Que en sí no es un pegamento, sino que es un gel que hace las cosas a prueba de agua. Entonces este es el que voy a estar utilizando yo. Si no lo tienes, puedes utilizar cualquiera que tengas en tu cara. Mi dedo pequeño voy a aplicarlo en donde voy a aplicar mi glitter. Ok, después de esto lo que voy a hacer, antes de aplicar mi polvo, voy a aplicar lo que será mi polvo para contorno. Para que al momento de que yo aplique mi polvo, si este me quedó muy marcado, poder desvanecerlo un poco. Entonces voy a tomar una brocha pequeña y voy a realizar mi contorno. Si ustedes no han mirado mi video, les voy a dejar el link aquí en la parte de abajo para que puedan ir o chequen. Para que puedan ir y checarlo. Ya que realicé esto, voy a tomar mi polvo y mi brocha y lo voy a aplicar ahora sí en todo mi rostro. Voy a aplicar un poco de rubor y voy a aplicar un tono que sea muy neutro. O sea, no anaranjado ni tampoco rosa. Muy intenso. Voy a estar utilizando este color. Y por supuesto que después de eso voy a aplicar un iluminador y voy a estar utilizando este del trío de Urban Decay de la paletita de Naked. Después de esto voy a rizar mis pestañas y voy a aplicar unas pestañas postizas. Voy a estar utilizando estas de Dogs of Colors Cosmetics. Después de eso aplicamos rímel en las pestañas inferiores y superiores. Para mi labial voy a estar utilizando este de Bisú y es el tono 34. Encima voy a aplicar un gloss y este es el Boy de MAC. Y así es como queda el maquillaje ya terminado, chicas. Si ustedes gustan puede cambiar lo que es el tono del labial. Si les parece que está así como que muy pálido. Pero la verdad es que a mí me encanta, me encanta usar este tipo de labiales. Y espero que les haya gustado. Si les gustó por favor regálenme un like. No olviden suscribirse. Así que les mando muchos besitos y nos vemos en el siguiente video. Bye.